Navidad Que corra muy veloz ¡Qué padre, Anacleto! Y me la prestas, ¿sí? ¿Y tú, Demetrio, qué vas a pedir, eh? Yo quiero que me traigan patines y un avión Un avión, un avión También un cochecito y si fuere un balón Un balón, un balón Pero más quisiera unos guantes de box Para pegarle a Pánfilo por malo y abusón Ep, ep, ¿qué trae conmigo? ¡Entrele, anímese! ¡Pánfilo, no seas pelionero! ¡Todo yo, todo yo! Él fue el que empezó hace días que ya me traen este y Anacleto Algo les has de haber hecho, Pánfilo Ellos me andan vacilando porque se me cayeron los dientes de aquí de enfrente No les hagas caso A ver, ¿tú qué quieres para Navidad? Pues eso ¿Qué? Mis dientes ¿Tus dientes? Todo lo que quiero para Navidad Navidad, Navidad Son mis dos dientitos que perdí al mudar Al mudar, al mudar Porque así chimuelo, no puedo masticar Se me sale el aire cuando quiero silbar Encarecidamente le pido a Santoclos Santoclos, Santoclos Que me traiga dientes, me hacen falta dos Me faltan dos, me faltan dos Son de mero enfrente y parece un ventanal Y mis hermanitos me comienzan a chotear Hijo, ¿y me da un coraje? Éxele Pánfilo está chimuelo Qué bonita ventanilla trae Pánfilo Ya me la pagarán cuando ustedes muden de dientes Eso es si no se los tumbo yo antes ¡Pánfilo, pelionero! ¡Chimuelo! ¡Chimuelo, tu abuelo! ¡Pánfilo! ¡No me grites, guerrero! No quiero juguetes, señor Don Santoclos Santoclos, Santoclos Tráigame mis dientes, los quiero yo los dos Quiero los dos, los quiero los dos Para comer carnitas, elote y chicharrón Prefiero yo mis dientes que un carrito y un balón ¡Qué hambre tengo, mano! ¡Ujula, ya se me están cayendo los demás!